Y si te encuentras en esta página es porque muy probablemente estás buscando tu primera vivienda, una opción de vivienda de veraneo o inclusive una inversión. Queremos recordarte que hoy, 18 de noviembre del 2021, dio inicio la última feria hipotecaria del año, CAPAC, que en nuestro caso se extenderá del 18 al 28 de noviembre, en la que contaremos con múltiples promociones, excelentes tasas de interés, adicional bonos en gastos legales, gastos legales gratis, así como también bonos para grama, entre otros. Podrás elegir el bono que a ti más te convenga y también depende del banco con el que decidas trabajar. Si quieres más información acerca de nuestros proyectos, opciones y promociones, da clic aquí.